J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a Lelta Ponte a Lelta Es Merlin Valdés Ponte a Lelta 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 ¡No ven Sara! ¡Sara! ¡No ven Sara! ¡Sara! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos!